Siento que los derechos de las mujeres están a riesgo con el presidente Trump y quiero venir a apoyar a toda la gente y dar a saber que nosotros no nos vamos a quedar callados. Miles de manifestantes colapsaron diversas arterias del centro de Los Ángeles, en Estados Unidos, al participar este sábado en la denominada Marcha de las Mujeres para repudiar las políticas sexistas y discriminatorias del presidente Donald Trump. En la manifestación, que fue replicada en numerosas ciudades de Estados Unidos y el mundo, participaron alrededor de 750.000 personas de acuerdo con los organizadores, mientras que la policía estimó la cifra de 200.000. Además de las mujeres presentes, en su mayoría anglosajonas, había miembros de otras minorías, hombres, niños y representantes de la comunidad LGBT. El objetivo de la marcha fue estar unidas para luchar por la protección de los derechos, seguridad, salud y las familias de las diversas comunidades. Los manifestantes aseguraron que esta movilización no se convocó como una marcha de protestas, sino como una celebración de los derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos. Al acto, que se prolongó varias horas, se sumaron celebridades como Barbara Streisand, Jane Fonda, Natalie Portman, Kerry Washington, Ariana Grande, Demi Lovato, Jamie Lee Curtis y Laverne Corks. Este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump respondió a las manifestaciones registradas en su contra. A través de un mensaje en Twitter, planteó preguntas sobre si los que participaron en las marchas de este sábado votaron en las elecciones presidenciales pasadas. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California, Notimex.